Mi nombre es Jason Jiménez, yo estudio Administración de Empresas aquí en el Politécnico Gran Colombiano. En el día de hoy nosotros estamos haciendo la exposición final de comercio internacional para poder exportar productos colombianos al exterior. Nosotros pues vimos una oportunidad de negocio en Chile de nuestro producto Insinia, que es la mermelada orgánica de Aoyama. Y pues básicamente este tipo de proyectos lo que nos hace dar cuenta es que realmente exportar no es difícil, realmente PESI necesita mucha adecuación, pero lo que nos ayuda este tipo de proyectos es a cómo enfocarnos de que realmente como empresa podemos exportar, porque realmente aprendimos de muchos acuerdos que ni siquiera sabíamos que existían, también aprendimos de todo lo que es la clasificación a lanceral y todo lo que un producto necesita al momento de hacer la exportación. Por eso este proyecto y por eso esta exposición el día de hoy. En este caso estamos exponiendo el delicioso producto, que es un snack conocido como bastimento llanero, el cual creemos que tendrá un alcance importante por el mercado mexicano y en el cual esperamos cumplir las oportunidades de mercado, porque este producto es innovador y cumplirá con las expectativas del mercado mexicano, porque básicamente es un producto que no se ha lanzado y que queremos que el producto alcance la satisfacción de los clientes mexicanos. En este caso aprendimos de la materia de comercio internacional, que debemos estar atentos a la frente de las oportunidades que se nos presentan en el mercado colombiano para que así la economía fluctúe de manera correcta y así podamos abrirnos y conocer el producto nacional y fortalecernos económicamente y nacionalmente. Hoy estamos simulando la exportación de la exportación. Nuestro producto es un syrup, un fruto, un fruto, un fruto. Lo que queremos hacer es exportar el syrup en Holanda, desde Colombia a Holanda. La clase de comercio me ayudó a saber todos los pasos y conocimientos para hacer exportación, para abrir las ideas, las ideas de negocio para hacer exportación en el futuro y abrir nuevas puertas para nuevas y crear nuevas culturas. En el día de hoy les vamos a mostrar qué es Aromabel, cómo es la exportación a un país hermano en el cual tenemos un tratado de libre comercio como lo es Estados Unidos. Para tener un plus en contexto, Aromabel es un producto que es ambientador y también es un nuevo instrumento del marketing olfativo y digital para grandes empresas y también para pymes. Como tal, el proyecto ha sido de gran enriquecimiento para mí, como para mis compañeros, llenándonos con unos buenos conceptos en cuanto a lo que tiene que ver con la exportación, las importaciones, todo lo que tiene que ver con las aduanas, todo lo que tiene que ver con los documentos que legalizan una exportación, todo lo que tiene que ver con lo legal, el tratamiento legal de un proceso para que sea viable y efectivo en Colombia ante cualquier país al que queramos llegar. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran B Dos Politécnico Gran B dos